Hola amigos, hoy les voy a enseñar algo muy sencillo que es hacer un vasito como este, desde una lata de cerveza como esta, una muy linda lata de cerveza, lograr este vasito así. Bueno, para llegar a ese vaso lo que tenemos que hacer es gastar un poquito el borde para poder sacar la tapa, yo en este caso lo hago con la sensitiva, van a ver el procedimiento que hago pero lo pueden también hacer con una moladora, aunque es más difícil porque tiene que ser parejito. Y si nos acercamos bien ya logramos ver que se está cortando la tapa, ahora vamos a pasar al segundo paso. Una vez que lo tenemos así ya cortado, una pinzita, hacemos un poco de fuerza, así, ahí, está, ve, ahora lo que vamos a hacer es con una lijita, sacar todo el bordecito y nos queda un vaso espectacular. Ahora como les dije con un pedacito de lija, pasamos al bordecito, sacamos todo el filo que nos pueda quedar para estimar, hacemos este trabajito y nos quedan dos hermosos vasos.